La que se quebran y todos juntos vamos a dar la vuelta La que negro yo que sigo, yo que quiero Y una droga que yo no puedo dejar Que chiquito me enseñaron a querer bien Que nunca era mal al que fallar Saber que van pasando los años Y por dar los resultados yo les digo a donde vas Porque a la banda de floreta No le importa una mierda si me beso ni ganar No le importa una mierda si me beso ni ganar Y todos juntos vamos a dar la vuelta No le importa una mierda si me beso ni ganar No le importa una mierda si me beso ni ganar No no lamadı si me beso ni ganar No ale酷os lo luchan No bueno, no hay大家都 ¡Gracias!